Ya la noche va cayendo Que en el alma voy sintiendo Ya la noche va cayendo Que en el alma voy sintiendo Que la cumbia sus amores Es que ya está amaneciendo Que la cumbia sus amores Es que ya está amaneciendo Es para que bailen Cuando riman los tambores Y la caña está sonando Cuando riman los tambores Y la caña está sonando Todo el mundo sale a ver La negra que está bailando Todo el mundo sale a ver La negra que está bailando Con mi negra cumbia verá Esta cumbia voy a bailar Con mi negra cumbia verá Esta cumbia voy a bailar La que hizo tan popular A la negra soledad La que hizo tan popular A la negra soledad Oh 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 Ay, 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 ay Eh, me bastaré a chumbia Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Gracias.